Este FanDub está hecho sin fin de lucro y con el solo hecho de pasarla bien. Asegúrate de ver el contenido original después del video. PENTOSOS Veamos que tan rápido PUEDE SIR ¡SALMA ESTO! ¡Vamos! ¡Aten el ritmo! 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 ¡TUy Neto! ¡Yaam! ¡Te oído! ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Toma esto! ¡Eso estuvo casi muy fácil! ¡Hagámoslo de nuevo! Cuando estés un poco... ...menos muerto. ¿Quién es Dios ahora? ¡Ja! ¡Se trata sobre velocidad, amigo! ¡Ese asqueroso impostor no es nada comparado conmigo! ¿Qué significa hiperrealista, de todas formas? ¡Supersonic hace lo que punto exe! Parece que tu diversión fue limitada. ¡Eso fue un gran argumento! ¡Desafortunadamente 192.35.203.42! ¡Eso fue un gran argumento! ¡Desafortunadamente, estás hecho polvo! ¡Si unos pequeños erizos cubiertos en sangre te dan miedo! ¡No estás listo para mí! ¡Imagínate ser un archivo ejecutable! ¡Ja! ¡Para nada yo! ¡Si te gustó el FanDub! ¡Asegúrate de seguirme en mi canal! ¡Puede que te interese más de algún trabajo mío! ¡A pesar de que solo tengo dos! ¡Tampoco olvides de apoyar al original! ¡Y en quién me basé! ¡Yakaris! ¡Nos veremos muy pronto! ¡Ja! 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 ¡Ja!